Muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas, escucha esta oración y observa tus pensamientos y sentimientos. Mi amado Dios, Señor del cielo y de la tierra, vengo a ti hoy con una petición especial. Por favor, ayúdame a tener la paz mental que necesito, a meditar en lo que me está pasando y a tomar las mejores decisiones. Señor Dios, en esta oración quiero darte mis cargas, mis preocupaciones y todos los pensamientos que me roban la paz y la tranquilidad. Te abro mi corazón, Señor, para que veas la verdad en mí. Te pido que elimines de mi mente todo lo que me causa tensión, duda y dolor. Dios todopoderoso, guía mis pensamientos con esta oración y llena mi corazón con más amor y paciencia. Enséñame a ser manso y humilde de corazón como tú. Cambia mi situación práctica actual en sabiduría y paciencia. Tú tienes el control de todas las cosas y sé que tienes un plan para hacer que mi vida se desarrolle de la mejor manera para mi familia y para mí. Haz que mi Dios, Santo Padre, hoy me sienta protegido, me sienta protegida. Manténme en tu amor, quita la razón de esta tristeza y confusión de mi vida. Establece en mi corazón el propósito de creer en tus promesas sin caer en la duda. Dame con estas oraciones paz, serenidad, autoestima, equilibrio, las respuestas que necesito para bañarme en lluvias de bendiciones en este mundo. Mi Señor, Padre creador de todo, tú que das vida y la quitas cuando ves necesario. Tú que conoces todo y todo lo ves, mi Señor. Yo necesito enfocarme en mis objetivos, deseo lograrlos a toda costa y me abro a ti para que me ayudes. Sé que lo harás a tu manera, pero dispongo de mi amor hacia ti para aceptarlo. Padre mío, ayúdame a explorar mi ser en la oración y encontrar tu luz para así poder escucharte. Hoy deseo encontrar la paz que pueda encontrar mi ser en lo más profundo de mis pensamientos y que ningún factor externo interrumpa mi concentración, que pueda encontrar paz y que con la paz pueda hacer cosas buenas tanto para mí como para mis semejantes. Hoy quiero pedirte con mi voluntad y fe en el mundo, tu presencia. Te pido que hagas que mi vida y mi alma sean saludables y quiero tenerte siempre a mi lado para lograr todo lo que necesito. En esta poderosa oración quiero que guíes mis ojos por el camino de la luz y no me dejes entrar en el camino de la oscuridad y el mal. Atrae el buen comportamiento a mi vida, la felicidad, la misericordia, el dinero y toda la simpatía. Permíteme tener éxito en mi trabajo y en todo lo que decida emprender. Santo Dios, te recibo en oración en el nombre del Señor para que formes parte de mi amado hogar y me proteja siempre del mal. Hoy te ruego que nunca me abandones y que dejes mi corazón libre de rencores. Déjame ser un ser libre y robusto. Muéstrame la gran virtud de la paz que sólo tú puedes darme. Hazme un centro y la razón de un excelente ejemplo de vida y un instrumento para las prácticas de tu amor. Y en especial hoy te pido lo siguiente que de corazón quiero lograr. A continuación cierra tus ojos y cuéntale a Dios todos tus deseos en la vida y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Padre Dios, quiero despejar mi alma de muchas cosas que me anclan y detienen mi progreso. Por eso te pido que guíes mi espíritu. Elévalo junto a ti. Muéstrame tu camino para que mi alma se sienta libre. Hoy me entrego a ti, Dios Todopoderoso. Deseo ser parte de ti. Tómame en tus brazos, llena mi espíritu de tu paz y libera mi alma. Muéstrame el camino que debo seguir. Tú que eres omnipotente, dame la sabiduría que debo tener para no desviarme de tu sendero. Dios. Busco un estado en el que esté con Dios, con tranquilidad, paz y calma, que nada logre perturbar mi felicidad, pues mi Señor está a mi lado, dándome la fuerza que tanto necesito. Soy parte de Él. Hoy quiero mirar al mundo y a la gente con ojos llenos de amor, así como ser paciente, comprensivo, gentil y prudente. Ver la verdad más allá de las apariencias en tus hijos como tú mismos los ves. Y así ser el instrumento de bien para los hombres de la tierra. Cierra mis oídos a todas las calumnias y problemas. Quítame la envidia, guarda mi lengua de todo mal. Que sólo las bendiciones llenen mi espíritu de plenitud. Que sea tan amable y alegre para que todos los que vengan a mí sientan tu presencia y el amor de Dios. Vísteme con tu belleza, Dios mío, para que en el curso de este día te revele a todos. Que tengan mi historia y en mis caminos la prosperidad, la energía y las semillas de los tesoros de la fortuna que has dado a los seres humanos. Querido Padre, hoy necesito mucho de tus dones. Escucha mi oración y bendíceme con tu fuerza para que pueda afrontar lo que la vida me depara. Porque sin tu ayuda no podré liberarme de los problemas y la confusión. Yo, tu hijo, tu hija, te invoco en este día, Señor. Y te agradezco porque sé que estás presente. Te entrego mi corazón para que lo llenes con tu divina presencia. Te pido que en este encuentro de adoración pueda profundizar mi relación contigo y ser obediente a tu palabra. Señor, todo lo que soy te lo debo. Te pido que me alimentes con tu amor y tu sabiduría. En tus manos pongo mi nueva vida y la de mis seres queridos. Danos tú la bendición, amado Padre, para que nos renovemos según tu divina voluntad. Te lo pido en el nombre de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Vuelve a cerrar tus ojos y toma aire profundamente. Inhala y exhala. Vuelve a tomar aire profundamente una vez más. Inhala y exhala. Siente la presencia de Dios a todo tu alrededor. Siente la energía que emana tu cuerpo. Siente el Espíritu Santo recorriendo todo tu ser en cada respiración. Observa tus pensamientos. Observa tus sentimientos. Observa tus sentimientos. No los juzgues. Tan solo déjalos pasar y tenlos en cuenta. Que tengas un bendecido día. Y si me quieres comentar que has sentido al escuchar esta poderosa oración, me sería muy grato poder leerlo en los comentarios. Y si el video te ha gustado, no olvides de darle un pulgar arriba y compartirlo. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Gracias por ver el video.